10 feminicidios al día, 50% de esas mujeres son asesinadas por su pareja y la respuesta es que esto es culpa de los gobiernos neoliberales, que los feminicidios es una manipulación de medios. ¿Nos invitan, con todo respeto, a no seguir pintando puertas? No, la verdad es que no, es un rotundo no. Estamos repletos como sociedad de rabia. Nos están matando, están matando a nuestras madres, están matando a nuestras hijas, están matando a nuestras hermanas. Así que la respuesta es no, es un enojo legítimo. No queremos que se banalice esto como si fuera un movimiento político, porque no, no es un movimiento político. La violencia estructural debe atenderse. Tenemos que derrocar el machismo y también castigar a los delincuentes que nos matan. Lo primero que pedimos es reconocer el problema. Se requiere crear capacidades institucionales, juzgados especializados con perspectiva de género. Necesitamos tipificar el feminicidio en todo el país. Homologando este tipo penal tendremos mejores resultados. Necesitamos también presupuesto. Necesitamos sistemas para que las fiscalías puedan hacer su trabajo. No es posible que ante esta situación los subsidios se estén eliminando, por ejemplo, para los refugios temporales para mujeres y sus hijos en violencia, para las guarderías infantiles, las escuelas de tiempo completo. Todo eso es generador de violencia. Algo que es urgente también es que las autoridades de la fiscalía actúen con oportunidad. Sancionar a los medios de comunicación también es muy importante, porque además de que hay víctimas, las están re-victimizando. Es importantísimo emitir una alerta de género en todo el país. No más un México infanticida. No más un México feminicida. No seamos indiferentes. No es solamente un hombre enfermo el que nos está matando. Es todo un sistema. Soy Leonor Quirós, consejera delegada para la Igualdad y la Inclusión en Coparmex Nacional. ¿Y tú? ¿Qué dices?